hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar vídeos eliminados por accidente o por cualquier razón de su whatsapp aquí tenemos los archivos multimedia con el contacto andrés vallejo aquí podemos visualizar tanto las fotografías como los vídeos de hecho aquí tengo un vídeo que les quiero mostrar bueno esto es un pequeño ejemplo vamos a pausar el vídeo ok es más o menos para que tenga una idea de cómo funciona y ahora vamos a darle los puntos suspensivos y aquí le damos a la opción que dice eliminar porque vamos a eliminar este vídeo como se pueden dar cuenta no sale una advertencia le vamos a dar a eliminar para mí porque el vídeo lo hemos enviado ok y se elimina para nuestra información entonces pues obviamente nosotros ya perdimos el vídeo ok en la conversación de andrés vallejo pero les voy a enseñar un método para que lo puedan recuperar sin ningún problema de una manera súper fácil y súper sencilla y aplica para cualquier vídeo que ustedes tengan de whatsapp ya sea que hayan enviado o que ustedes hayan recibido así que sin más bueno chicos para poder recuperar los vídeos borrados o eliminados de whatsapp de nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ayer un data for android el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo de instalarlo de obtener una licencia vamos a ejecutar este software como administrador una vez que nosotros hayamos ejecutar el programa de tino ayer un data for android aquí vamos a tener cinco opciones podemos recuperar información de la red social wish a podemos recuperar información de whatsapp business podemos recuperar información de nuestra cuenta de google drive esto está bastante interesante podemos recuperar también información que se encuentra perdida en nuestro teléfono en nuestro dispositivo android que también está interesante pero la opción que nos interesa es esta la que indica recuperar datos de whatsapp seleccionamos esa opción obviamente conectamos el dispositivo a la computadora mediante el cable usb y ya luego le damos clic al botón que dice iniciar en este punto nosotros ya tenemos que tener ejecutada la aplicación de whatsapp para que no tengamos ningún inconveniente cuando hayamos ejecutado la aplicación de whatsapp y hayamos iniciado sesión porque obviamente nuestra cuenta ya debe estar activa dentro de la aplicación le damos clic a la opción que dice e iniciado sesión continuar para que continúe con el proceso y ojo no solamente vídeo sino que en el apartado izquierdo como se pueden dar cuenta también nos recupera otros elementos como son mensajes fondos gif animados etcétera 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 entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice tengan en cuenta de que este proceso puede tardar según la velocidad de nuestra computadora y de los puertos usb y de los cables que estemos utilizando y bueno chicos luego de finalizar el análisis en este caso en el lado izquierdo tiene ser un data for android nos muestran los elementos que podemos recuperar por ejemplo mensajes por ejemplo fondos gif animados audios documentos imágenes fotos de perfil stickers e incluso nota de voz pero nosotros nos interesa la sección de vídeos que es la que nosotros tenemos que seleccionar aquí nos van a salir todos los vídeos que en alguna oportunidad tuvimos en whatsapp entonces eso está bastante importante ya sería cuestión de organizar por fecha o por tamaño estos vídeos para localizar el vídeo que nosotros deseamos recuperar por ejemplo en este caso vamos a recuperar este vídeo ok que ya lo localizamos según la fecha en la que nosotros pues lo enviamos y bueno más o menos el peso ok también podemos tener una idea y ya luego de seleccionar los vídeos que ustedes deseen recuperar pueden seleccionar uno todos o varios le dan clic a la opción que dice recuperar ok luego le damos clic a una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio y luego le damos clic a la opción que dice aceptar para que en este caso inicie la recuperación aquí como se pueden dar cuenta ya la recuperación ha sido exitosa entonces le damos clic en aceptar ya podemos cerrar el programa podemos salirnos de acá y se nos crea una carpeta en la ruta seleccionada entonces podemos abrir esa carpeta en esa carpeta vamos a tener la fecha en la que hicimos la restauración de la información de la copia de seguridad y vamos a tener los elementos que en este caso son vídeos de whatsapp ok y aquí vamos a tener el vídeo de whatsapp que hemos logrado recuperar entonces ya sería cuestión de abrir este vídeo con cualquier reproductor como por ejemplo windows media player y bueno como pueden observar es el mismo vídeo que anteriormente habíamos eliminado lo hemos logrado recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla gracias a nuestro software llamado tinosher old data for android el cual estará en la descripción del vídeo de todas maneras espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con su like su me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal conocido como tinosher spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tinosher y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye